Cuatro formas de arrancar en un trancón en su vida. Este quizás es uno de los mayores miedos de las personas al aprender a conducir, de los aprendices de conducción. Dicen, uy, el día que me toque un trancón, un tráfico, un semáforo en su vida, debo que arrancamos un poquito, paramos, arrancamos un poquito, paramos. En su vida, el día que me toque eso me voy a morir del susto. Bueno, pero en algún momento nos va a tocar porque eso es algo normal del día a día, es algo cotidiano, ¿sí? Entonces, por eso el día de hoy les traje las cuatro formas para poder arrancar en un trancón. Ya ustedes elegirán cuál es la más rápida o la más, en este caso, para los aprendices, la más fácil de hacer. La primera manera es la que yo diría que es la más fácil, que es con los solos pedales, ¿sí? Pero no en todos los carros va a funcionar. ¿Cómo arrancar en el trancón? Listo. Entonces, ustedes llegan, los carros de adelante empiezan a andar unos dos, tres carros adelante, ustedes sacan con el freno puesto, sacan el embrague hasta que el carro empieza ya sea a temblar o el taxi tiene tacómetro, el tacómetro se baja también por sonido del carro, está hablando, uh, y de repente era, uh, 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 uh. Ahí, ahí, ahí es porque el carro llegó al punto de contacto con el embrague. Entonces, miren, saco el embrague hasta el punto de contacto. ¿Cómo lo sé? Ya les acabo de decir, miren, aquí. Se bajó el tacómetro, el carro empezó a temblar y el sonido del carro va a sonar, uh, una, 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 una. Ahí, ahí dejamos el embrague quieto, no saco más ese pie hasta que acelere, ¿listo? Uno, dos, tres. Constante el acelerador y ahí sí saco el embrague. Pero primero tengo que acelerar Y después soltar el embrague ¡Ojo! Primero tengo que acelerar Y después suelto el embrague, miren Bueno, llego al punto de contacto Ahí Aceleramos Y ahí sí puedo yo soltar el embrague ¿Qué pasa si no acelero yo antes? Se me apaga el carro O sea, si yo saco el freno Y mientras yo saco el freno Voy al acelerador Y mientras hago eso Saco un poquito el clutch Se apaga el carro ¿Listo? Entonces, ¡Ojo! Tenemos que acelerar Antes de seguir sacando el embrague Sacamos hasta que tiembla Dejamos el pie izquierdo quieto Y vamos al acelerador ¿Listo? ¡Ojo! Si sacan el embrague Antes de que el carro haga ¡Uuuuh! Se les apaga el carro ¿Listo? Eso es que haga un... Se traduce más o menos en unas 2.000 revoluciones por minuto No les dé miedo acelerar el carro Si no lo aceleran Se les apaga ¿Listo? Esa es la primera táctica Cada vez cuando arranquen Cuando los carros 2, 2, 3 carros De adelante empiecen a arrancar Ustedes van haciéndole ¿Listo? Bueno, segunda táctica La segunda táctica es con el freno de mano Diría yo que es la más segura Para que el carro no se les vaya para atrás ¿Por qué? Digamos, en el caso de este Honda El punto de... El diferencial de este Honda Es muy largo Entonces, como es tan largo el diferencial del Honda Tiene un diferencial muy largo Una desmultiplicación final muy larga Entonces, se va para atrás A pesar de que el carro tiembla Miren, lo va a dejar temblando El carro se va para atrás Entonces, este carro tocaría con el freno de mano Miren, ahí se bajó el tacómetro Si saco el freno, miren lo que pasa ¿Saben que se va para atrás el higüema de carro? Nada Entonces, un albrendiz se va a asustar Y así le pasa a muchos carros Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Freno de mano ¡Duro! ¡Listo! Ahí ya puse el freno de mano Puedo sacar el freno del pie Ya no se me va para atrás Acelero Así que suene ¡Bum! Y saco el clutch Cuando al carro se le bajen las revoluciones El acelerador va constante, ¿no? Cuando al carro se le bajen las revoluciones O sea, ahí O la trompita levante Dejo el clutch y el acelerador quietos Un segundo Mientras quito el freno de mano Y ahí ya el carro se fue para adelante Como con la mano Es suavecito Miren nuevamente Clutch freno Arrancan dos, tres carros adelante Ustedes de una vez Colocan freno de mano Acelero constante ¡Listo! Arranco el carro adelante Se va para adelante la trompa El carro ¡Bum! Baja ¡Bum! Baja las revoluciones A pesar de que usted lo tiene acelerado Quitan el freno de mano Y listo Ok, como con la mano Es la táctica más Más segura Para que el carro no se les vaya para atrás Porque digamos Un Sandero Un Logan Ese tipo de carros Chevrolet Joy Esos carros Como son como más para la topografía colombiana La Duster Cuando usted le sacan el clutch Hasta el punto de contacto Ahí ya Ahí ya el carro no se va para atrás Pero una onda de estos Baila Se va para atrás el carro ¡Listo! En la tercera táctica Lo que tenemos que hacer es O sea, la idea es que Mientras nosotros pasamos del freno al acelerador Esta táctica es la más rápida Mientras nosotros pasamos del freno al acelerador Llegamos al punto de contacto Pero para esto necesitamos ver muy pro O sea, tenemos que ser muy rápido Muy ágil con los pedales Miren Closhe al fondo Primera Nada, nada de freno de mano ni nada No necesitamos ninguna asistencia Pero obviamente necesitamos ser mucho más ágiles Uno Mientras yo paso del freno al acelerador Llego al punto de contacto El carro no se alcanza ir para atrás Ya para atrás es mínimo Uno Miren, miren la cameta Ahí tengan el punto de frenes Uno Dos Tres Si ven Pero para eso necesitamos mucha práctica Nuevamente Uno Dos Y tres Listo Esta es la pro Pero pues Y es la más rápida Porque claro Arranca el carro adelante Y es como si estuviéramos en plan Uno Tres Y ya Y me fui yo Pero para eso necesitamos Mucha práctica Obviamente Saber hundir el acelerador Lo correcto Saber Sacar el clutch Hasta el punto Es muy Muy Es la más difícil Necesitamos meses de práctica Y cierta habilidad Ten con los pies Hay gente que nació con dos pies izquierdos Es difícil Listo Entonces No todo el mundo O sea hay gente que a pesar de llevar muchos años manejando Se ayuda con el freno de mano Y no está mal Es que toca hacer juega madre Salsa y ta O sea es un paso rapidísimo Listo Salsa brava Bueno Listo Ahora Última táctica La que los expertos ¿No? Dicen No es que yo lo hago con punta taco Entonces bueno La de los expertos Porque ahí se está ayudando con el freno para arrancar Y la táctica del punta taco es buena Cuando venimos a una curva a mucha velocidad Y nos toca reducir velocidades Y pues como vamos a tan altas revoluciones Seis mil Siete mil revoluciones en el carro Tenemos que hacer una igualación Para que al devolver la caja No se vaya a maltratar tanto el embrague Los piñones Todo eso Entonces hacemos una igualación Y también pues para que el carro no se frene Sino que es Aplicar el freno de caja Pero eso es otra Es otro cuento Es otra cosa Pero para arrancar en una subida No es que decir que usted es experto ¿Listo? La táctica consiste en que con nuestro Mientras vamos frenando Con el pie ¿Cierto? Con el otro pie vamos Vamos acelerando Freno y acelero con el mismo pie Saco clutch Y ahí ya termino de acelerar O sea la idea es como Es como la táctica del freno de mano En vez de ayudarse con el freno de mano Para frenar el carro Mientras ustedes sacan hasta el punto de contacto Lo hacen con el mismo freno del pie O sea con un solo pie Hunden los dos pedales La verdad para un alumno Esto no creo que O sea no No es la forma Es la forma más difícil Más complicada Para enseñarle pues a un alumno ¿Listo? Y no No es pro No es pro porque lo que es pro Es hacer esa táctica Pero cuando vamos a Llegando a una curva a alta velocidad Eso sí es bueno Llegando a una curva a alta velocidad Pero para arrancar en una subida La verdad no No Y enseñárselo Enseñárselo a alguien Creo que una Una señora que está pidiendo a conducir Que no tenga los pies tan grandes Que no sea tan flexible Ni nada Y tenga susto en la subida La verdad es la peor táctica Bueno le hice este video Con mucho amor Con mucho cariño Para que ustedes Aprendan la táctica Practiquen las cuatro ¿Cuál les parece más fácil? Les di cuatro opciones Para los que quieran Mis clases prácticas Conmigo ¿Reforzar? Claro que sí Los informes se dan únicamente En mi Instagram Como VicenticoRaya Al piso B13 ¿Listo? Ahí les estaré dando la información Sobre mis clases presenciales Únicamente a la gente Que vive en Bogotá Si usted no le respondí Tranquilo No se preocupe Les traigo mi curso En Patreon ¿Patreon qué es? Patreon es una plataforma De videos Donde dice Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces son 40 clases En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Es una buena guía Para que ustedes Estén tomando No solamente Un refuerzo Sino sus clases De conducción También Inclusive Ahí está el examen práctico Aquí abajo Como comentario destacado Les estaré dejando El link Ya sea en Facebook O YouTube De mis clases prácticas ¿Listo? Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.